Luego de que dirigentes comunitarios hayan confirmado que en el transcurso de este mes realizarán un paro exigiendo sea clausurada la estación de gas y dispado de petróleo ILP ubicada en la salida Haya de esta ciudad, al alegar que esta representa un peligro para quienes residen en la zona. Hoy el alcalde de este municipio, Alex Díaz, mostró su desacuerdo con la convocatoria y calificó de chantajistas a los convocantes. Yo quiero decirte a ti que esa planta tiene 20 años funcionando, 20 años, y ellos la remozaron por un problema que tuvieron en el cual convinieron a abrirla a través del chantaje y la extorsión de un grupo que ahí hay, de un grupo que le dio unas declaraciones a usted ahora mismo, que son sinvergüenzas. Supra sinvergüenzas. Dígale que le busquen la guagua, pregunte eso. Vamos el liderazgo a limpiarlo, a sacar ratas de las comunidades. Esos son chantajistas, extorsionadores. Eso que usted entrevistó, usted entrevistó ahora, que le entregaron una guagua, y que cogieron muchos ahí de así, de 50 y de 30 mil pesos. De eso es que tiene que estarse hablando. Y nosotros, nosotros hemos dicho que la planta no va a abrir, no porque está ilegal, porque no está ilegal. El Estado Dominicano le dio una licencia hace 20, 25 años, sino porque ellos se han convertido en corruptores. Y han recibido, se han llevado del chantaje de ese grupo. Y por eso nosotros no queremos que esa estación abra. Ahora bien, nosotros intimamos a esa estación a que cierre, hasta que él nos diga a quiénes fue que le dio las guaguas. Le dio las guaguas, le dio los 30, le dio 50 mil, le dio los 100 mil. No porque no tenga que estar abiertas, porque tiene 20 años, y nosotros somos gente transparente. Entonces vamos a estar claros, esos delincuentes que hoy hablan y van de que hacer huelga, fueron los que recibieron una gran cantidad de dinero, que hoy esa estación de combustible no se atreva a dar. Y van a tener siempre esos problemas, porque temen, tienen miedo. ¿Dónde está la guagua? El llamado a paro laboral será dirigido a la zona norte de esta ciudad, el miércoles y jueves de la semana en curso. Llevando el cordero en FM, su noticiero es Rubén. Llevando el cordero en FM, su noticiero es Rubén.